He logrado muchas cosas en mi vida, y sé que muchos de mis logros son gracias a la fuerza que me transmitió mi madre. Así que es importante demostrarle lo mucho que significa ella para mí, y poder traerla a su tierra, a visitar sus lugares favoritos y celebrar con ella el Día de las Madres. Mami, gracias por todo lo que has hecho por mí. ¡Feliz Día de las Madres! ¡Feliz Día de las Madres!